If you wanna do, these expensive, these is rare, bottoms, these is bloody shoes, hit this stuff, I can't get them both, I don't wanna choose and I'm quick Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. El día de hoy les voy a grabar el tag de la youtuber Hipócrita Todo el mundo está haciendo este video y pues lo vi y dije, pues yo también lo voy a hacer La primera pregunta es, ¿has bloqueado a personas en Instagram? Y la respuesta es, sí he bloqueado a personas en Instagram Pero no es porque me dejaban comentarios groseros o hate comments, literal, he bloqueado a personas en Instagram Que no quiero que vean mis cosas, a personas con las que trabajo, como mis patrones y todo eso Las por cuestiones de privacidad no quiero que vean qué es lo que hago, no es como que hago cosas malas en mi Instagram ni nada de eso Pero simplemente como que, no sé, no quiero que vean qué es lo que estoy haciendo ¿Qué youtuber le tienes en mi día? ¿Puedo ser honesto? Yo sí le tengo envidia a unos youtubers Simplemente es envidia de la buena, envidia de que los youtubers, por ejemplo, sé que ustedes lo conocen Se llaman, ¿cómo se llama? Yuki Love, no sé cómo se pronuncia su nombre, Yuki Love, Mi Yuki Love ¿Quién sabe? Literal, creo que en 10 horas tenían medio millón de suscriptores Tengo dos años aquí, es en YouTube y miren los suscriptores que tengo Y es como que me da felicidad que ellos puedan llegar a tener esa cantidad de suscriptores tan rápido Pues porque están haciendo lo correcto, están haciendo algo bien Saben cómo agarrar la onda de esto de YouTube, así que muy bien por ellos Y simplemente yo les tengo envidia porque pues a mí me gustaría crecer mi canal así de rápido Y sí, esos son los youtubers que le tengo envidia No, no directamente a ellos, solamente mencioné el nombre de ellos Porque ellos son uno de los youtubers que pues han crecido así de rápido Pero obviamente no es porque crecen de la nada, sino porque tienen contenido bueno Y la gente les gusta lo que suben, así que pues es bien merecido Pero la neta ha sido envidia Uno que está aquí en YouTube ha sido tantita envidia, ¿no? ¿Has respondido a malos comentarios? Sí, sí he respondido a malos comentarios Creo que uno de mis videos agarra como 1.5 millones de vistas Y yo jamás antipis... No puedo hablar Anticipaba que pues uno de mis videos iba a llegar a tantas vistas Y me empezaron a llegar un montón de comentarios sobre la misma cosa La misma cosa que si está visca, que quema con mis ojos, que estás re fea Que deja de grabar videos porque estás visca y todo Me daba coraje porque en primer lugar yo ni sabía que era estado visca O que tenía estrabismo o lo que sea Hasta que pues la gente empezó a comentar Y me preguntaba a mi doctor y me hizo un examen, un test Y me dijo que no estoy visca Que es por mi cara, mi nariz y todo lo que sea Pero eso no importa Básicamente me llegaron a llegar tantos comentarios Y súper groseros Que la neta me daba coraje Me daba coraje como que tú no me conoces Tú no sabes mi vida ¿Por qué me vas a decir que yo dejé de grabar videos por algo que tengo un defecto físico? Lo que sea A mí se me hace súper grosero Y la gente no lo decía en buena onda Lo decía así como que salte de YouTube No te mereces estar aquí Y vayan a ver mi video y van a ver los comentarios Pero ya como que después Me valió Dije bueno No voy a estar yo desperdiciando mi tiempo Aquí contestándoles mal Cuando yo puedo andar contestando los comentarios que me dejan bien Ya recientemente no contesto comentarios malos Pero más bien me dan risa Y contesto los buenos Porque esos son los que merecen que uno reconozca Las personas que toman tiempo de su vida Para decirte cosas bonitas Para motivarte Esos son los que merecen que les respondan No a los amargados Que no tienen que hacer nada con su vida Si están infeliz con su vida ¿Cuál es tu video propio favorito? Creo que mi video favorito A ver Creo que son más de los vlogs Yo tengo un canal de vlogs Creo que mis favoritos son los recientes Que he subido Sobre Cuando mi novia se fue al ejército Mi viaje y todo eso Este Me encantó grabar eso Su experiencia Desde el principio Hasta ahorita ¿Cuál es el video que más te da vergüenza? El video que más me da vergüenza es De hecho no lo tengo en mi canal ahorita Lo puse en privado Porque la verdad Si me da mucha vergüenza Y es mi video Del tag de 20 preguntas Y me dio vergüenza Por una razón Es porque No sé si ustedes saben Pero yo tengo brackets Y en ese entonces Mi orto Ojalá Iba a decir ortopédica La dentista Me dijo que Para alinear mis dientes Era necesario Que mis dientes De al frente Aquí Los dos Se iban a tener que separar Así que como por tres meses Tuve una separación aquí Y la verdad Me daba mucha vergüenza Bueno pues no me queda de otro Ni modo que le diga a la dentista No Mientras tenía ese espacio Decidí grabar El tag de las 20 preguntas Y me daba mucha pena Pero dije Tal vez las personas No van a notar O no les va a interesar Pero créanme Que si les Si notaron Y si les interesó Y recibí Tantos comentarios Sobre ¿Qué tienes en tus dientes? O sea ¿Qué te pasó? Te vi bien rara No me sentía cómoda Entonces Lo quité Oh Y también Creo que otro video Que quité Que me da vergüenza Es cuando apenas empecé Creo que fue mi segundo video Era como superar Una ruptura De una relación O lo que sea Creo que había terminado Con mi novio Por un tiepecito Y quise hacer un video Para ayudar a otras personas Pero La neta Mis cejas Estaban horribles En ese video Hablaba bien así como Bien despacito Y también lo quité Porque me dio vergüenza Pero No importa Todos empezamos Todos aprendemos Nuestros errores Y el punto de estar aquí El punto de la vida Es mejorar siempre ¿Has tenido peleas Con otros youtubers? Y la respuesta es No La verdad No me he peleado Con ningún otro youtuber No veo la razón Por la cual personas Se pelean con otros youtubers Todo bien Todo bien Aquí en la comunidad ¿Qué cambiarías De la historia De tu canal? Creo que lo que cambiaría Fuera Obviamente Mi ser Constante En youtube Porque ustedes saben Que yo Era estudiante Y ahorita trabajo Tiempo completo Y la verdad Se me hacía difícil Balancear mi tiempo Y voy a ser sinceros A veces si tenía Tiempo libre Pero como estaba Tan cansada De todo Lo que estaba haciendo Esos días Que tenía libre Decidía descansar Y no hacer nada Relacionado con youtube Cuando hubiera podido Tomar ese tiempo libre Y meterme realmente Echarle ganas A esto de youtube Quien sabe Pudiera haber crecido Ahorita Pudiera haber Así No sé Es algo como que me arrepiento O sea Chin se lo hubiera echado ganas Donde estuviera ahorita Se me llenó la tarjeta de memoria Pero ustedes no saben eso Porque solamente se rincó El próximo clip Así que ni se dan cuenta Secretos de youtube Nombre usuarios Que hayas copiado Para Y inspirado Para tu vlog Usuarios No La verdad No sé Nombrar No necesariamente Que he copiado Videos O lo que sea Pero si me he inspirado En la forma De que editan Las canciones Que utilizan Las maneras Que graban Las tomas Y todo eso Yo siento como que No es algo Fuera de lo común En youtube Porque la verdad Siendo sincero Si ven los videos De youtube Los videos son casi No quiero decir Exactos Pero Muchos pues si se Se inspiran En otros youtubers La forma que editan Como les dije La música También pues También esto lo ven Con los thumbnails Y esos thumbnails Bueno ustedes me entienden Verdad Que las youtubers De una a la otra No quiero decir Que somos copionas Pero que si nos inspiramos Y no es porque Falta de Originalidad No puedo hablar Oh my god No es porque No somos originales Simplemente porque Para crecer en youtube La neta Tienes que estar Al pendiente De las cosas Que están en tendencia De los videos Que están haciendo Trending De las cosas Que están haciendo Las otras personas Si quieres Que tus videos Sean vistos Y crecer Que estoy haciendo Este video Porque sé que Muchas personas Están viendo Estos videos Es simplemente La manera Que funciona Que funciona En youtube Si haces videos Que no están pegando Pues desafortunadamente Casi no te van a pelar En youtube Créanme Yo sé De eso He dado dislikes Y la respuesta Es si he dado dislikes El primer dislike Que he dado Un video Es de una youtuber Americana Que la verdad No sé ni por qué Apareció su video En mis suggestions Era un video racista Que estaba hablando Sobre Donald Trump Y que los mexicanos Y yo como que Obviamente Esta morra está loca Entonces le di dislikes Que si tengo Alguna otra cuenta Para subir cosas Que no me atrevo A este canal Y la respuesta Es si Tengo otra cuenta En youtube No es porque estoy Haciendo cosas secretivas O lo que sea Acá Simplemente fue Porque En mi universidad Yo hice Varios proyectos Relacionados Con videos Y la manera En que yo Le entregaba mi trabajo A mi profesor O profesora Era subir el video A youtube Y luego mandarle En enlace Básicamente Puras cosas Relacionadas Con mi universidad Y proyectos Que he hecho La otra cuenta Que tengo Era la primera Primera cuenta Que abrí en youtube Como hace 10 años Y subí Mi primer video De que llevo En mi bolsa Y me acuerdo El usuario Pero no me acuerdo La contraseña Y no sé Cómo Meterme A esta cuenta Otra vez Eso ya Concluye La tag De la youtuber Hipócrita Espero que les haya gustado Otra vez Gracias Por presionar Este video De los miles Que hay Ustedes Seleccionaron Este video Por alguna razón O otra Y pues La neta Eso significa Mucho para mi Gracias Gracias por Pasar otro ratito Conmigo Y no olviden Suscribirse Dale manita arriba Y pues Comentar Porque me encanta Me encanta Leer sus comentarios Y los quiero mucho Y nos vemos En el próximo video Bye Bye